¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video. En el 2022, en este 2022, el Nintendo Switch cumplió ya 5 años en el mercado. Y pues, como ya suele ser costumbre, tuvimos un año más lleno de juegos bastante interesantes, algunos indies que la rompieron, algunos otros éxitos inesperados y el lanzamiento de juegos que realmente pensábamos que no iban a llegar nunca. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer un repaso por los mejores juegos de Nintendo Switch en 2022, eso sí, sin ningún orden específico. Es así muchachos, que sin nada más por agregar, ¡comenzamos! Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Luego de hacer su debut exclusivo en consolas de Nintendo con el lanzamiento de Bayonetta 2 para el Wii U en 2014, los fanáticos de esta saga llena de acción habían estado esperando una nueva entrada en el Switch. Platinum Games se entregó a lo grande con el lanzamiento de Bayonetta 3, que trajo un aspecto completamente nuevo para Bayonetta, nuevos enemigos, nuevos entornos y por supuesto, nuevos personajes. La jugabilidad fue una de las mejores que jamás hayan existido, con controles estrictos, combos llamativos y peleas contra enormes jefes para brindarles a los jugadores el mayor viaje de poder satisfactorio que esperaban. Personajes que regresan como Jane, Luca y Enzo, trajeron desarrollos nuevos e interesantes a sus personajes ya establecidos. La incorporación de nuevos personajes como Viola, ayudaron a complementar una gran lista de personajes. Sin embargo, Bayonetta 3 generó algunas críticas por su final insatisfactorio y sus controvertidos arcos de personajes. Pero, a pesar de esto, Bayonetta 3 tuvo éxito como continuación de sus entradas anteriores y un punto de partida para futuros juegos. Kirby es tan genial como siempre en esta encantadora nueva entrega de la franquicia de Nintendo. Kirby, la tierra olvidada, fue pionero en la serie ya que marcó la primera vez que un juego de Kirby no estaba bloqueado en un plano en 2D. Esta incursión en el espacio 3D generó muchas comparaciones con un juego como Super Mario 3D World más que con Super Mario Odyssey. Kirby, la tierra olvidada, también se basó en las habilidades de copia únicas por las que la serie es conocida con la adición de la mecánica del modo bocado, que trae muchas cosas nuevas a la franquicia. La imagen cómica de Kirby inhalando el automóvil o una máquina expendedora y tomando su forma fue fuente de mucha diversión antes y después del lanzamiento. Como la mayoría de los juegos de Kirby, Kirby, la tierra olvidada tenía algunos matices bastante oscuros debajo de su exterior amigable. Esta aventura post apocalíptica vio a Kirby abrirse camino a través de las ruinas del misterioso nuevo mundo mientras intenta rescatar a los Waddle Dees. Entre explorar hermosos niveles y enfrentar emocionantes peleas de jefes, construir el pueblo de los Waddle Dees y mejorar las habilidades de copia, Kirby, la tierra olvidada, estaba repleto de contenido nuevo innovador que los fanáticos de Kirby habían estado esperando. Como una secuela de las gemas más inesperadas del 2017, Mario y los Rabbids Sparks of Hope toma todo lo que a los fanáticos les encantó del título anterior y lo lleva al siguiente nivel para crear un juego de rol táctico atractivo y accesible. En el juego Mario y los Rabbids se unen para rescatar a los Sparks de las garras de la villana Corsa y su complot para drenar el poder de los Sparks para su propio uso. Rescatar una chispa tiene su propio beneficio para los jugadores, ya que pueden usar sus habilidades para ayudarlos a enfrentarse a los enemigos en combate. Además de los personajes jugables que regresan del primer juego, Mario y los Rabbids Sparks of Hope agrega a Bowser, Rabbit Rosalina y un personaje original nuevo llamado Edge a su lista. El juego también presenta actuación de voz por primera vez en la serie, a lo que muchos fanáticos tuvieron reacciones encontradas. A pesar de algunos errores en esta misma, su jugabilidad estratégica, personajes encantadores y aventuras galácticas empujan a Mario y los Rabbids Sparks of Hope a la cima de su predecesor como un título imprescindible para los propietarios de un Nintendo Switch. Los fanáticos de Pokémon recibieron una sorpresa temprana este año cuando Pokémon Leyendas Arceus se lanzó en enero. Este fue el primer juego principal en abandonar la fórmula previamente establecida de capturar Pokémon, desafiar gimnasios y convertirse en el campeón de la región. En cambio, Pokémon Leyendas de Arceus lleva a los jugadores al pasado a la tierra de Hisui. En este periodo de tiempo, los Pokémon y los humanos viven en su mayoría vidas separadas y el jugador tiene la tarea de ayudar al profesor Laventon a completar el primer Pokédex de la región a capturar criaturas con las Pokébolas recién inventadas. Los fanáticos aplaudieron los esfuerzos del desarrollador Game Freak por hacer avanzar la serie más allá de lo que ya se había establecido en entregas anteriores. A pesar de la desviación de su historia y mecánicas establecidas, Pokémon Leyendas de Arceus es responsable de muchos nuevos personajes favoritos de los fanáticos y de memorables batallas contra jefes. La exitosa franquicia de FPS de Nintendo recibió su tercera entrega este año con el lanzamiento de Splatoon 3, el cual es ahora el segundo juego de la franquicia en lanzarse en Nintendo Switch. Splatoon 3 fue una evolución natural de todo lo que los fanáticos disfrutaron de los juegos anteriores. Además del icónico modo Turf War de la serie, Splatoon 3 vio la introducción de las Anarchy Battles como el nuevo modo competitivo para jugar en línea. El modo PvE Salmon Run, favorito de los fanáticos, regresó de la segunda entrega con nuevos mapas, jefes y la oportunidad de encontrarse con el super jefe Koosuna. Y el juego de cartas Table Turf Battle fue un éxito inesperado entre los jugadores. La campaña para un jugador también incorpora elementos de las Splatlands Pots apocalípticas fuera de la nueva ciudad de Splatsville, así como un nuevo y misterioso mundo conocido como Alterna. Los fanáticos de las entradas anteriores de la serie encontrarán mucho que amar con todo el nuevo contenido que ofrece Splatoon 3. Con el lanzamiento regular del contenido nuevo adicional, los jugadores tendrán mucho para mantenerse ocupados con este juego hasta bien entrado el próximo año. Xenoblade Chronicles 3 introdujo a los jugadores en el mundo de Ioneos, donde las naciones Agnus y Kebes están enfrascadas en una guerra eterna por la fuerza vital necesaria para alimentar a sus respectivos Flame Clocks. Los jugadores controlan un grupo de personajes que son de ambas naciones y son marginados después de obtener el poder de Ouroboros. En esta aventura, los jugadores se emprenden una búsqueda para liberar a las colonias de los grilletes de los Flame Clocks, descubrir la verdad de Ouroboros y la oscura organización conocida como Moebius. Xenoblade Chronicles 3 agiliza la enrevesada mecánica de combate de las entregas anteriores sin dejar de tener la profundidad y la variedad de estilos de juego para mantener a los jugadores comprometidos a largo plazo. Reclutar héroes para desbloquear nuevas clases para el grupo y crear estrategias en torno a la interconexión y los ataques en cadena son solo algunas de las formas en que los jugadores pueden personalizar la forma en que se enfrentan a las batallas. Tanto los veteranos de la serie como los recién llegados pueden disfrutar de una de las mejores historias de un JRPG del año en este juego que seguramente se convertirá en un clásico del Nintendo Switch. Bueno chicos como pueden ver tuvimos otro excelente año con exclusivos para el Nintendo Switch. Regresos como Bayonetta, Xenoblade Chronicles 3 hicieron que realmente la consola valiera bastante la pena para todos aquellos que recién la adquirieron en este año. Y sobre todo hay que ver cómo nos tira en el 2023, sobre todo con el lanzamiento de Zelda Tears of the Kingdom, que en teoría debió haber llegado este año. Pero cuéntenme muchachos, ¿qué piensan de todo esto? ¿Ustedes jugaron estos juegos? ¿Creen que me faltó alguno? ¿Cuál de estos juegos disfrutaron? Todo déjenmelo saber en la caja de comentarios. Antes de despedirme quisiera agradecer a los miembros del canal por su apoyo, a los seres del tiempo, ya que esto me motiva mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si tú también que me estás viendo quieres apoyar al canal de otra forma, dale click al botón de unirse para más información. Y por supuesto que tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos directos que hacemos diariamente. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta la próxima chicos. Chao, chao. Chau.